Después de 20 años la adaptación del musical de Broadway Wicked llega a cines este fin de semana. Yo soy Pulpo y aquí te decimos qué tal estás. Solo tuvieron que pasar 20 años para que Wicked llegara a la pantalla grande. Universal Pictures de la mano del director Yongchu nos trae esta adaptación del musical, o bueno, lo que es la primera parte. Con una duración de 2 horas y 46 minutos, Wicked nos narra la historia de dos brujas, El Fapa, la bruja mala del oeste, interpretada por Cynthia Eribo, y Glinda, la bruja buena del norte, interpretada por Ariana Grande. Una historia que nos narra el origen de ambas brujas y su desarrollo en la escuela de magia, además de un misterio sobre los animales en el mundo mágico de Oz que intriga a todos. Wicked toca temas de interés tales como la superación, la discriminación y la amistad. Incluso podríamos decir que es una carta hacia las nuevas generaciones y todo el tema de la inclusión. Cabe mencionar, aunque podría ser obvio, que es un musical. Así que si ya viste el musical o estás familiarizado con la obra, seguro pasarás un rato muy agradable. Además de poder cantar cada uno de los temas puestos en escena, pues solamente se agregaron dos temas nuevos para esta película. Técnicamente la película carece de emoción y en ocasiones el hilo de la trama se pierde. Sabemos que es una película que nos cuenta el origen de la enemistad entre estas dos brujas, pero a veces es un poco lenta, cosa que hace que se pierda la emoción por saber qué sucede. En lo personal creo que la película es un poco larga para no contar mucho, pues bueno, solamente cuenta un poco del origen de estas dos brujas. Pero algo que está muy bien logrado es el uso del CGI. Tuvieron el poder para crear escenarios fantásticos y muy bien diseñados. Además las actuaciones son buenas y sin duda las voces de las actrices harán que más de una canción llegue a estar en varias playlists este año. En resumidas cuentas es una buena adaptación de la obra. Tiene comedia en su justa medida y gracias a que los personajes principales son tan opuestos se permite un juego muy agradable que ayuda a sobrellevar la trama. Lo malo es que es muy larga para el contenido que ofrece y debido a que como sabemos es la primera parte, no se siente como tal un cierre. Muchas preguntas se dejan a la espera de la segunda parte, lo cual hace que pues no sientas que estás terminando de ver una película. Así que tendremos que esperar para el próximo año ver el cierre de la obra y tal vez el desenlace de tantas intrigas que nos deja. Te recordamos que Wicked llega a cines este fin de semana y es sin duda una película que recomendamos veas en pantalla grande. Déjanos los comentarios aquí abajo para saber qué tal te pareció, si estás de acuerdo, si eres fan de Wicked, si eres fan de Ariana Grande o fan de los musicales. Y qué tal está para ti la película. Yo soy Pulpo, Born to be Geek. Yo soy Pulpo, Born to be Geek.